Hacia el hospital Rosario Pumarejo de López de la ciudad de Valledupar fue ingresado un albañil que resultó herido a bala en jurisdicción del municipio de Becerril. Se trata de Jaime Eduardo Rodríguez Gil, de 21 años, quien según él recibió un balazo con escopeta momentos en que supuestos delincuentes ingresaron a una finca para hurtar algunos elementos y le dijeron que caminara, al oponerse le dispararon. Dice Rodríguez Gil que los asaltantes se llevaron la suma de 900 mil pesos en efectivo y huyeron de la zona rápidamente a fin de no dejar evidencia alguna. Al quedar malherido en el pie izquierdo, el albañil salió a las afueras de la zona en la vía principal a fin de pedir ayuda y fue trasladado por un ciudadano hacia el hospital de Becerril. Minutos más tarde, el afectado fue remitido hacia el hospital Rosario Pumarejo de López donde fue atendido oportunamente. Yo estaba cuidando una finca cuando llegaron algunos sujetos como tipo 6 de la mañana del pasado domingo me sacaron y yo me resistí. Le dije a uno de ellos que si me iba a matar que me matara y me disparó en el pie. Yo estoy haciendo unos contratos de hacer una casa, explicó el albañil. Yo puse la respectiva denuncia, ya siempre se ha presentado robos en zona rural de Becerril, contó Jaime Eduardo Rodríguez Gil. Las autoridades policiales se encuentran investigando el hecho para dar la aprehensión de los responsables.